La Máscara de los Dioses Olvidados De Clark Aston Smith Escena, un claro de luna en una medianoche de verano El poeta Qué pálido es el zafiro de la noche central, donde las estrellas se vuelven grises El verde del verano, intenso durante el día Se torna opaco y tenue bajo la monótona luna Que en esta ausencia del apasionado sol Se sumerge en un sueño de color y sonido El aspecto vivo y vívido del mundo Incluso el pensamiento es extrañamente vencido Como el pálido comienzo de un viaje onírico Aquí se desarrolló el teatro de un milagro En un mundo que olvidó sus primeros sueños A través de largos años escépticos Y que ahora podría volver a ocurrir El filósofo La cazadora ya no cabalga entre los rostros invertidos de las estrellas No es más que la máscara muerta de un mundo frío Rebosante de desolación Los antiguos dioses de la Tierra Los dioses que acechan como los sueños de cada joven planeta Han huido de los años incrédulos Cansados de usar múltiples máscaras que revelan Pero que también sirven para ocultar No queda fe suficiente para traerlos de vuelta Van regresó a sus bosques Diana a su luna Y todos los poderes que una vez hicieron populoso Un mundo demacrado donde el tiempo ahora se agota Sin embargo la juventud que vive podría reclamar El desvanecido panteón en una noche así Bajo la luna asombrosa Cuando las partículas del tiempo se desgastan Y el pensamiento mira hacia atrás a los años más simples Hasta que toda la visión parece distante Si uno tiene fe puede que los vea Solo una vez y no más Pues el tiempo no es hospitalario Y los otros no pueden quedarse El poeta Las silenciosas soleadas de luz Y los humos se asemejan a un mar espectral Del cual nacen formas desconocidas Es una multitud de luminosas nubes blancas Fantasmas de los titanes de la antigua tormenta Impulsados por la muerte Los que flotan bajo la luna y hablan Como los últimos ecos de un trueno pasado Son los dioses olvidados que avanzan Sobre el círculo mágico que la luna dibuja Como una antigua hechicera alrededor del claro El filósofo No los veo La visión está dirigida Solo a tu aguda y ansiosa juventud Llové Todo el cielo y la tierra fueron una vez Mi trono Ahora solo tengo el viento Un mundo de columnas me sostuvo Sin embargo la vieja incredulidad del hombre No dejó nada para mis pies Pan El hombre me ha olvidado Sin embargo parece que mi memoria Aún entristece las voces melancólicas del bosque El eco no olvida mi música Ni la tierra los senderos que durante años he caminado Artemisa El tiempo es frío Con la amada belleza de antaño Los dioses deben temblar Cuando los sueños y las esperanzas Abandonan el corazón del hombre Y la desilusión más fría que la piedra Se levanta hasta que el antiguo trono De la belleza se vuelve oscuro y vacío Ahora debo llorar Sin hogar en las profundidades Donde una vez rodó mi carro Llorar en vano con tristeza El inmemorial dolor del hombre Que huyó de la luz y la belleza Apolo El tiempo se fatigó de mi canción Un rey saciado y caprichoso Que por su placer me ordenó cantar Primero entre su multitud de juglares Hasta que Dominado por la melancolía Su oído se volvió débil Para la voz y la lira Olvidado entonces el deseo del tiempo Su pensamiento estaba vacío de mí Afrodita Yo Nacida del sonido y la espuma Hija del mar y los vientos Fui fuego sobre la humanidad Adorada en Siria, Grecia y Roma El tiempo me avivó con su aliento El amor encontró un nuevo calor en mí Y la vida fue un éxtasis Hasta que me volví mortal Con el soplo de la muerte Una ninfa ¿Cómo puede el mundo seguir siendo hermoso Cuando la belleza huye de sí misma? Es como la faz muda y marmonia De una chica muerta Y los que estamos aquí somos Como el espíritu De voces pasadas Como el movimiento Y el color vivo En aquello que ya no se moverá Ni volverá a hablar Otra ninfa Más bien digamos Que este mundo encantador y sin vida No es más que una apariencia rígida Que falsifica El mundo que era Ni los dioses han conservado El poder que una vez ejercieron Dándole vitalidad A la críptica irresponsabilidad de la piedra Esa estatua que Pygmalion hizo y amó Ate Yo que era la discordia entre los hombres Sola entre las jerarquías del tiempo Encuentro ahora que el tiempo ya no me necesita Que no hay vacíos que yo pueda llenar El poeta Dígame oh dioses Estamos condenados Para siempre a caer entre los vientos estelares Sin encontrar liberación y paz en ninguna parte Seremos excluidos de las puertas de los soles Como los espíritus cuyos nombres Están borrados de las listas del tiempo Aunque ellos mismos aún vagan sin ser destruidos Los dioses juntos Sin trono exiliados e impotentes En la triste desilusión del hombre Pasamos con la juventud sin retorno de la tierra Nosotros que fuimos el sembrante de la verdad El velo que ocultaba el vacío infinito Desnudo, sin sentido La pálida y universal esfinge Que cada mundo enfrenta al fin y se hunde Los nuevos dioses defienden por un momento la mirada del hombre Cada uno es un velo que permanece Hasta que los nuevos dioses desacreditados Como la niebla que se derrite con el mediodía Huyen Ese poder opresivo y limitado La tiranía de la nada Nuestro poder está muerto sobre la tierra Con los primeros cielos y albores del tiempo Pero en el lejano y joven clima de otros mundos ha renacido Sí, aunque no encontramos la forma de volver Extraviados como plumas en el viento Ni a la tierra ni a los cielos eternos Descubrimos altares frescos en una esfera distante Llenos de fragancia brillantes con el fuego Nuevos corazones para abrigarnos en la noche Hasta que de nuevo seamos desterrados Y huyamos en vuelo mientras agonizan las llamas del sueño Y huyamos en vuelo mientras agonizan las llamas del sueño Y huyamos en vuelo mientras agonizan las llamas del sueño